¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un gameplay de Fortnite. Como vieron en el título, sí me compré la skin de Naruto. Este, obviamente ya saben que siempre lo compro por adelantado, o sea, nunca lo compro aquí grabando. Lo hacía, pero ya no, porque siempre los pavos los tengo en la Switch. Me compré solamente a Naruto porque el presupuesto, el ahí, el inerarco, tuve que sacar de mis deudas para poder comprar ese skin. Amigos, no lo hagan, yo lo hice porque soy fan y me dedico a esto, a hacer videos comprándome un skin. Una serie que llevo haciendo desde hace tiempo, aunque no sea visto y todo eso, pues me gusta hacerlo. Así que, pues nada, vamos a enseñarla y nos metemos a Fortnite. Aquí está, tiene dos estilos, me gusta este, pero vamos a usar primero este y ya después usamos este. Vamos a equipar este mochila. ¿Dónde está? Tiene este rollo. ¿Cómo lo ven ustedes? Me gusta, eh. Me hubiera gustado tener una bandana, pero obviamente pues no la tengo. Tiene estilo anime, obviamente. De lejos se ve bien, eh. De lejos se ve bonita. Bueno, entonces, se equipar. Tiene este pico, obviamente, como no compré los kunai, pues hace referencia a eso, ¿no? Y de a la delta, pues eso. No hemos puesto nada, ¿no? A ver, uno que haga referencia. Algo anaranjado. No tengo nada naranja. Ni pedo esto anime. Bueno, este me gusta que combine. Así que, nada, vamos a cambiar aquí. Hacemos un jutsu de invocación. E invocamos al camión para la partida. Ok, ya estamos aquí. Le damos las gracias al conductor. Me gusta cómo se ve, eh. Mira, hasta el camión tiene la bandana. Y yo no la tengo. Me puse el cubrebocas aquí para que vean que yo sí soy fan de Naruto. No soy otaku ni nada, pero la verdad, este, me gusta, me gusta Naruto. Quiero checar algo. La verdad, le puse todo de anime porque, pues, es Naruto. Ah, los dinosaurios, yo me largo de aquí. Me gusta cómo se ve. Me encanta. La verdad, estoy emocionado. Yo he estado esperando esta skin desde que la anunciaron. Desde que dijeron, ¿sabes qué? Va a haber, va a estar Naruto en Fortnite. Y ahí viene un dinosaurio. A ver, es que entró aquí. Ahí en los vidrios. ¿Qué iba a hacer? ¡Está destruyendo todo! Déjame en paz. ¡Esta mierda! Como les decía, estuve emocionado de que la anunciaron. Yo dije, guau, me la tengo que comprar sí o sí. ¿Cómo la ven ustedes, eh? Miren. Vamos a usar el jutsu de invocación. ¡Cómo enfada esta mosca! ¡Uh, miren! ¿Una miniatura ahí o qué pecs? Bueno, voy a salir yo, ¿no? Pero bueno. Este, vamos para acá. Que no me he desbloqueado. He jugado, pero no le he jugado con la skin de Naruto. Ni tampoco quería desbloquearlo. Pues quería desbloquearlo aquí. Pero para ustedes, ¿verdad? Esa mosca me está poniendo nervioso. Siempre me pasa, o sea, estoy acá de chill, todo y no hay nada. Pero me pongo a grabar como 50.000 moscas. Me hubiera encantado agarrarla porque no estuviera molestando. Ah, se me olvidó cambiarle la skin de arma. Ah, ya, ya, ya. Desbloqueé el lugar. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Espero no me maten. Ando a... 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 Un pin pasable. Pero bueno. Ah, se me olvidó aquí. Cambiamos esto. Aquí nos armamos hasta los dientes y nos largamos, eh. Se puede romper, ¿no? No. Tendría que darle toda la vuelta. No. Ah, ya me está dando el ajo otra vez. A un sapo. Bueno, vamos a ver si nos encontramos a alguien y si lo podemos matar o algo. Yo qué sé. Por allá vi a alguien. Por allá. Pero, 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 no lo sé. Ya se hizo un puente. No sé si me vaya a matar o algo. Pero, de todas maneras, voy a conseguir un poco de material. No se ve nadie. Ah, los dinosaurios. Ay, vámonos de aquí. Ay, nos vidrios. Ay, wey, wey, wey. No, no. ¿Cómo que me va a matar? ¿Cómo que me va a matar, wey? Bien, bien. Ya tenemos puesta la skin de Naruto Hokage. Este, porque sí se cumplió su sueño de ser Hokage. Obviamente no les voy a spoilear, pero obviamente deben de saberlo, que ya es Hokage. Cumplió su sueño. Si Naruto pudo, tú también. Y mi sueño es ser un gran youtuber. Y esperemos que así sea. Subimos esto. Y nada, pues vamos a ver qué tal me va. Bien, bien, bien. Se me olvida que está arriba. Pero bueno, bueno. Espero, espero poderme hacer una victoria. No voy a hablar tanto. Voy a estar como que concentrado, la mayor parte. Digo, para no arruinarla y poderme hacer una excelente partida. Digo, porque cuando estoy grabando o algo, la verdad, no me sale. No me sale jugar bien. Pero cuando estoy solo, tranquilo, sin molestias, o sea, hablando pues, me desconcentro o algo así. Pero así lo trataremos de hacer bien y ganar esta partida. O al menos quedar en el top 10. O ya sé, mi reto es quedar en el puesto número 7. Porque como soy el séptimo hokage, quedar en el puesto 7. Si llego en el top 10, no cuenta. Tiene que ser en el top 7 hasta abajo. Porque de los primeros hokages, pues, tengo que quedar en esa lista. Y nada, es nuestro reto ahora. Subimos de nivel, excelente. No, mejor me quedo con esta. La verdad, soy muy mal con esa pistola. Por allá me mataron. No quiero volver otra vez. Me se espanta a pájaros. ¿Qué, qué, 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 qué es eso? Ah, un botiquín. Lo necesito, lo necesito. Se está poniendo nubloso. Pero bueno, soy el hokage. No le temo a nada. Soy el hokage sin kurama porque, pues, no tengo las habilidades. Uy, ahí para los zombies. A eso sí le tengo miedo. Uy, 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 a ver, a ver. No, no, eso ya lo voy a hacer después. Quería sacar una metralleta que estaba ahí, pero no. Me van a matar y no quiero perder mucho tiempo. Por allá vi un lindo gatito saltando. Vamos a tener el arma afuera para estar bien. Prepara, Dukis. Munición, vamos a agarrar esa munición. Un consejo, brinca, y listo. Digo, para aquí gastar mats o destruir eso. Necesito otra pistola. Para poder hacer un poco de daño. ¿Qué es esto? Uy, ahí están construyendo. Vamos a ver, a ver, vamos a destruir su construcción. No se ve. Vamos, 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 vamos. No, no te calientes ahorita, güey. Otro Naruto. Vamos. No, estoy bien. Toca puta. Bueno. Lo intentamos. No me voy a rendir. Hace rato la arruiné. Entonces vamos a quedar en el top 7. No me voy a ir hasta que quede en el top 7. Ok, ah, bueno, a gusto. Quería que en el top 7. Y me van a partir la madrete ahorita. Porque casi caigo donde había uno. Vale, vale. Tenemos la escopeta, nueve balas. Pero bueno, espero aquí haya algo intaga y santi. No tengo materiales. Por aquí hay un cofre. No. Está arriba. Vale, vale. Un poquito de munición y algo de materiales. Me gusta prender las fogatas. Me equivoqué. Vale, vale, vale. Uy, un chuponcito. Vamos a agarrarlo todo, digo, para salir corriendo. Estamos en el puesto 71. Cada 10 puestos estaré cortando. Según yo, no sé. No lo sé. La zona está por acá. A ver, pensé que eran dinosaurios. Dije, ya, valió. Ver que todo este pedo. Ay, tranquilo, soy Hokage. Te cuidaré. Todos ustedes son mi familia. Y la familia es primero. Pero... Kakeiboxu, yugonboxu. Ah, no sé. ¿Cómo es? Raitun. Vale, vale. No he visto a nadie. No sé si cambiar... No sé. La voy a dejar por ahora. O sea, quería fabricar una... Otra... Otro fusil con silenciador. Pero no lo sé. Aquí en Alameda, ¿qué debe de haber? Entramos al puesto 50. Eso es bueno. No me acuerdo en qué puesto quedé hace rato. Pero estoy un poco nervioso. Creo que esta será la vencida. O no lo sé. Depende si quedo un poquito más. Bien, nos chingamos a uno. Hacemos un gesto. Kakeiboxu, yugonboxu. Te invoco cadáver. Para que tu alma me ayude. ¿Te imaginas reclutarlos así? No, hombre. Por el momento no hay nadie. No hay nada. ¿Qué es eso? Ah, sí, sí, sí. Me acordé que hay kunais. Vamos a usarlo. Y... Lo agarramos. Que no me vea ese jabalí. Bien, 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 bien. Ya... Uy, me asusté. Dije, a ver, están construyendo. Pero era mi construcción. Puesto 36. Está bien, está bien, está bien, está bien. Por allá debe de haber gente. Y va a entrar. Ay, ay, ay. Por aquí, ay, ay, ay. No, sí me van a matar, la verdad. Ya para acabar la hecha. Estoy rodeado. No, se me hace que me tengo que ir por acá. Avísame si ves a alguien, por favor. No, ¿cómo que...? Vámonos de aquí. Que aquí espantan. Aquí se rompió una casa. Y cada quien para su casa. No, estoy... Hola, Sasuke. Sasuke, te dedico a esta canción. Es para ti, porque yo te amo. Y quiero estar, quiero estar contigo, Sasuke. Hasta que la muerte nos separe. Porque tú eres mi amor. No te vayas, Sasuke. Esto es para ti. Y se fue, Sasuke. Habla. Hola, 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 hola. ¿Por qué le estoy cantándose? Si fue el que me mató. Ahora sí, esta es la vencida. Si no logro estar en el puesto 7, me retiro. Aquí en carrete... Va a caer gente. Gente. Y si cae gente... Muy cerca a mi muerte. Ya, ¿por dónde vas a caer, hermano? Por el momento, estamos... Todo bien. Puesto 85. Vamos a ver qué pecs. En la partida anterior matamos a uno, eh. Espero esta vez poder matar a alguien. Cerramos aquí. Tenemos que ir a la zona porque está un poquito lejos. No, no, no. Me iba a parar aquí con los guardias, pero... La otra vez me mataron y dije, no. No quiero que se repita otra vez la historia. Me doy cuenta... Me doy cuenta... Uy, uy, vámonos de aquí. Me doy cuenta que me estoy yendo por donde me regresé, eh. Puesto 49. Excelente. Paramos aquí para no hacer tanto ruido. Toma agua, por favor. Digo, para que no te canses. No me gusta mucho esa arma, pero es lo que hay. Azul. A ver qué me da esta morra. Uy, 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 uy. No. Mucho dinero. Y no tengo eso. ¿Qué me das tú? Nada. Bueno, botiquín sí necesito, eh. No, menso. Vamos a comprar tres. Porque es lo que necesito. Uy, uy, uy. Hablando de... Vámonos de aquí que viene la zona. Ya, y voy a atorarme otra vez aquí. No, no puedo usar esto. No, y dejé el chupón. No me he dado cuenta de la zona, eh. Bueno, lo bueno que está quitando... En uno, en uno. Bueno, voy a usar el conai porque hace rato no lo usamos. Porque me mataron. Si veo un cofre... Digo, un botiquín, este... Lo voy a usar. No, voy a usar el botiquín. Uf, puesto 21, eh. Tengo que irme de aquí con el arma puesta porque... Ahí viene alguien. Voy a fabricar un arma. Vamos a mejor... No, no, no. No lo sé. ¿Dónde queda? Ah, está hasta la quinta, hermano. No le va a dar su madre. Ni modo. Fierro. Patita, ¿pa' qué la quiero? Ah, pa' acabar la de chinga. Vamos a ver la tirolesa. Prendemos esto. Para curarnos un poquito. Y vámonos mejor. No, 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 no. Estamos en el puesto 18. 18, hermano. Puesto 18. ¿Saben qué significa eso? Que podremos llegar al puesto 7. Al puesto 7. No 10. Ni... Bueno, ya llegamos al 20. Pero no 10. Al puesto número 7. Al puesto número 7. Es que hay uno. Me voy a curar. Espero no me haya visto. No, no creo que me hayan visto. Pero los de atrás... Los de atrás se quedarán. Tan, tan. Bueno, a ver. Vamos a... Una estrategia. La zona cada vez... Está hasta la quinta. No se me hace que me tengo que ir de aquí. Me voy por la parte trasera. Si alguien... Uy, ¿cómo que no le disparé? No me voy. Por eso no me gusta esta arma. No. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, pues. Espero que les haya gustado este video. Si fue así. No olviden darle like. Suscribirse. Y comentar. Yo soy Raseg Bro. Y nos vemos hasta la próxima. Si te quieres comprar a Naruto. O cualquier otra skin. No olvides usar el código. Soy Raseg Bro. Me apoyarías mucho. Yo soy Raseg Bro. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.